¿Tu hijo rechaza algunos alimentos? Es común y te explico un poquito por qué. Conforme van creciendo los niños, van adquiriendo ciertas sensibilidades a dolores, a texturas, y entonces empiezan a ser un poquito más selectivos en los alimentos. Entonces tú puedes decir, mi hijo comía perfecto brutas y verduras, ahora no las quiere. Que pudiera ser ocasionado por algo que se llama desintegración sensorial. ¿Qué es lo que necesito hacer? Integrar otra vez todos sus sentidos. Una de las estrategias que usamos es el utilizar semillas o alimentos que pueden ser en crudo o en natural. El niño va a agarrar con sus manos y lo va a empezar a mover. Lo que yo quiero es que los niños tengan contacto con el alimento. De esta manera, el niño va a empezar a integrar poco a poco los sentidos y después esto nos va a llevar a que pueda aceptar mucho más los alimentos. Recuerda que también es importante que la hora de comer sea un momento de tranquilidad y un momento alegre, porque también muchas veces el rechazo de alimentos puede ser porque ellos sientan que es un momento de frustración o de pelea. Entonces, debe de ser lo más natural y amigable posible y tú comer con ellos para que se vuelva mucho más agradable también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!